Muy bien, estamos de regreso, esto es Pura Vida, en Calidad de Viernes, por supuesto, y ya arrancamos entonces el programa con consejos, específicamente para los interesados, interesadas en tramitar la renovación de su visa, ya llevamos música, pero ahora vamos a dar paso a la salud. Exactamente, y le damos la bienvenida al doctor Reni del Valle, que viene siempre con temas interesantes, hoy hablará de personas con discapacidad, ¿verdad? Buenas tardes. Bienvenido, doctor. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación y buenas tardes al auditorio. Y el tema que venimos a versar a veces es personas con discapacidad. Entonces, pues cuando tocamos ese tema, ¿qué se les viene a la mente a ustedes, digamos? Pues a lo mejor alguien que tiene ceguera, alguien que no puede caminar, algo así, ¿no? ¿Alguien diferente? Generalmente, pues... Con algún síndrome, ¿no? Se nos viene, exactamente, enfermedades, algunas muletas, una silla de rueda, ¿no? El color azul, todos estos señalamientos, ¿verdad? Entonces, lo digo porque, pues, mucha de este tema, pues, tiene que ver algunas veces con ideas preconcebidas, con prejuicios que tenemos sobre las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, se han hecho algunas aproximaciones. Históricamente, había una aproximación que era el modelo de prescindencia, ¿no? Si nos remontamos a la antigua Grecia, a la antigua Roma, las personas con discapacidad eran excluidas, ¿verdad? Prácticamente reducidas a la mendicidad, ¿no? Se consideraban que eran inútiles, que no tenían ningún aporte social y, pues, estaban ahí a las afueras de las ciudades, ¿no? Ese era el modelo de prescindencia. Ya en la primera mitad del siglo XX, en el siglo pasado, se establece el llamado modelo médico o rehabilitador. Y es importante porque ese modelo, en algunas oportunidades, sigue vigente. El modelo médico que consideraba a la persona con una discapacidad un enfermo, ¿verdad? Y que de tal manera que por su misma condición debería ser curado o rehabilitado. Ese es el modelo médico, ¿no? Afortunadamente, de la segunda mitad del siglo pasado en adelante, se establece en los Estados Unidos el llamado modelo social o de derechos humanos, ¿no? Y este es un modelo importante porque reconoce que el problema no está en la persona con discapacidad, sino que está en las barreras que nosotros ponemos como sociedad. Es un enfoque, pues, totalmente diferente, ¿verdad? Y este modelo, pues, va de la mano con la convención de la Organización de las Naciones Unidas, una convención que firma México en el 2007, ¿verdad? Que establece, pues, precisamente las recomendaciones de la convención sobre las personas con discapacidad, que está de alguna manera vinculada o armonizada con el artículo primero constitucional, que si ustedes habrán escuchado, hace unos años, pues, México firmó más de 250 tratados internacionales en materia de derechos humanos que de alguna manera obligan al Estado a garantizar que se puedan ejercer estos derechos en materia de derechos humanos, ¿no? Ok. Y esto, pues, es muy importante, ¿no? Es fundamental. Y en este nuevo modelo y en esta nueva forma de abordar esta situación, doctor, ¿qué papel o en qué nivel queda la atención de la salud? O sea, si ya no se consideran exclusivamente personas enfermas, sí necesitan atención de cualquier forma, ¿no? ¿O es parte de los mismos derechos? Sí. Básicamente, lo que pretende el modelo social o de derechos humanos es que primero que nosotros no cosifiquemos a estas personas, que no los veamos como personas que tienen que ser curadas o como personas que de alguna manera no tienen derechos. La convención establece que tienen los mismos derechos, tienen derechos reproductivos, derechos sexuales, derechos jurídicos incluso, ¿no? En algunas oportunidades se les quitan sus derechos, no se les hace valer sus derechos y les nombran tutores, ¿verdad? Que de alguna manera, entonces, son los que toman las decisiones. Ajá, por ahí. Y aquí la idea es que los tutores los apoyen, pero para que los ayuden a tomar sus decisiones. Y esto es muy importante, ¿no? Entonces, en cuanto a la salud, pues realmente nos tenemos que preguntar si existen realmente las leyes, las políticas públicas, para que, por ejemplo, estas personas con discapacidad, que es el nombre correcto, puedan tener acceso a los espacios públicos, a los edificios, a las carreteras. Y esto es importante porque se ha normalizado, ¿verdad? Muchas de las cosas que se hacen, se hacen en función, más que todo, de un tipo de persona estandarizada, ¿verdad? Es una persona donde se presume que todos caminamos, todos vemos, todos podemos subir escaleras. Y realmente, pues, sabemos que es una diversidad de personas. Todos, de hecho, tenemos capacidades diferentes, ¿verdad? Entonces, en ese orden, pues, es importante que nosotros reconozcamos estas barreras que pueden ser físicas, pero sobre todo son barreras atitudinales, que son las peores, ¿no? En función de reconocer los derechos que tienen las personas con discapacidad. Claro. ¿Hay mucha persona con discapacidad en México, en el mundo en general? ¿De qué porcentaje pudiéramos hablar? Bueno, las cifras son realmente sorprendentes. Se habla de aproximadamente un 10% de la población mundial, ¿no? Entonces, si estamos hablando que somos 7 mil, 8 mil millones de personas en el mundo, pues, habrá 700 mil personas con discapacidad, ¿no? Que puede ser de distintos grados, por supuesto, la discapacidad. Pero aquí estamos hablando, pues, de discapacidad o personas con discapacidad permanente, ¿verdad? Sí. Lo importante de esto es que, pues, necesitamos sin duda tener un cambio de actitud, ¿verdad? Y, por supuesto, necesitamos de alguna manera empujar a exigir que haya las políticas públicas, que existan las leyes, que de alguna manera honren lo que está ya pautado en el artículo primero constitucional, en materia de derechos humanos, donde el Estado tiene que garantizar, precisamente, que todos gocemos de los mismos derechos, independientemente de nuestras capacidades, ¿verdad? Claro que sí. Y, por supuesto, a lo mejor no hemos tenido así un contacto real en tomar conciencia, doctor. Ahí es donde necesitamos trabajar. Así es, y es parte de lo que venimos a hacer aquí, ¿no? Informar, de alguna manera poner un granito de arena en el tema, porque es un problema de todos. De alguna manera todos, de alguna manera todos, eventualmente, pudiéramos llegar a ser discapacitados, porque la discapacidad no solo es, por ejemplo, sensorial, no ver o no escuchar, también puede ser física, también puede ser intelectual, es decir, cualquier enfermedad nos puede dejar con discapacidad, ¿no? Entonces, es importante, desde luego, esta toma de conciencia y, por supuesto, desterrar este llamado fenómeno que se llama capacitismo, ¿no? El capacitismo tiene que ver con una discriminación sistemática y estructural hacia las personas con discapacidad. Así como existe, digamos, el racismo, el sexismo, pues también existe el capacitismo, ¿no? Y este término es muy interesante en el sentido de que necesitamos involucrarlo, primero, hacer conciencia de que a veces, sin querer o por costumbres, podemos entrar en estos llamados microcapacitismos. Son discriminaciones hacia este tipo de personas que son sistemáticas porque son desde que nacen hasta prácticamente que se mueren, ¿no? No se les toma en cuenta, no se les reconoce sus derechos humanos, no se reconoce su dignidad como persona, ¿no? Y muchas veces tiene que ver también con el lenguaje, en el sentido de que a veces les ponemos nombres, pues, inadecuados, como menos válido, que por sí mismo, pues, indica que vale menos, o inválido, que no vale nada, ¿no? Y entonces, ahí es importante, pues, sin duda, esta toma de conciencia, ¿no? Es un cambio cultural el que estamos hablando, que, pues, por sí mismo va a tomar tiempo, pero que se tiene que estar insistiendo, ¿no?, en que cambiemos el chip por eso, pues, si ya los… la gente de la política ya ha ido haciendo acuerdos, se firman esos tratados, pues, por lo menos ya va esa actitud cambiando. A niveles ya más locales legisladores tendrán que, al momento de proponer una nueva ley o cambiar alguna de las que están, ya tener en mente a las personas que tienen alguna discapacidad para que esas leyes queden contemplándolas y protegiéndolas de alguna manera. Y en el sistema de salud, pues, también, ¿no?, que se hagan las políticas que les puedan brindar el apoyo para que ellos puedan integrarse, trabajar, no sé, lo que tienen que hacer, pero con el apoyo que necesitan para su situación, ¿no? Bueno, así es, sin duda que es un gran tema, tiene, por fortuna, una fundamentación jurídica, porque, insisto, está en la convención de la cual México es parte y está en el artículo primero constitucional, y, de alguna manera, pues, es un asunto de todos, ¿no? En lo particular, trabajamos en el Hospital General del Estado y ahí estamos haciendo acciones destinadas al respeto a los derechos humanos de estas personas con discapacidad, en función de que, de alguna manera, hay una asimetría de poder, pues, van en desventaja cuando llegan, por ejemplo, a solicitar servicios y, desde luego, tenemos que darle un trato preferencial, ¿no? Claro, y ahí los demás, pues, igual, de repente, alguien, este, no está de acuerdo porque le dan prioridad en la fila y cosas así, ¿no? Ahí es donde decimos, necesitamos, pues, cooperar de alguna manera y entender y acercarnos y tratar de aprender más sobre todo esto, ¿no? Pues, mira, lo que acaba de decir el doctor ahorita, todos en algún momento vamos a tener alguna situación que probablemente nos lleve a una discapacidad. Simplemente por el hecho de envejecer. Con la edad vendrán limitaciones, entonces, aguas, ¿eh? Aguas, eso nos va a afectar a todos. Doctor, si alguien quiere consultarlo. Pues, ya, como han escuchado, pues, este, me dedico a la cirugía oncológica y estoy en el Hospital San José, pero, como se han dado cuenta ustedes, pues, me interesa profundizar en estos temas que, de alguna manera, pues, todos debemos estar involucrados, ¿no? Claro, nos gusta mucho escucharle, porque sí es cierto, ¿eh? Necesitamos los conceptos nuevos, vamos a irlos incluyendo, ¿verdad? Así es. Discapacitismo. No, capacitismo. Capacitismo. Capacitismo, sí. Capacitismo. Eso lo voy a integrar. Sí, muy bien. Lo voy a integrar. Doctor Reyni del Buen. Dígan no al capacitismo. Dígan no al capacitismo. Así es. Doctor, muchas gracias, como siempre, doctor. Muy bien, hacemos una pausa, amigos. Gracias a ustedes. No se vayan. Sí. Sí, hashtag. Hashtag.